Si se encuentra el ministro con parte de su gabinete, así que le vamos a preguntar sobre principalmente lo que se ha expuesto en la legislatura y las críticas de la oposición. Bueno, hoy hemos concurrido a la bicameral de seguridad. Deseo señalar puntualmente que ya lo hemos hecho en dos oportunidades cuando tratamos el presupuesto 2020 y 2021. Pero lamentablemente nos encontramos con una interpelación de la cámpora, una interpelación del kirchnerismo que siempre desnota, grita, agravia a quienes venimos a exponer puntualmente de una política de seguridad. ¿No estuvo tranquilo en el lugar? Mendoza tiene una política de seguridad pública que comenzó con el gobierno de Cornejo y que continúa con el gobierno de Rodolfo Suárez, pasada fundamentalmente sobre la base del recurso humano, de la tecnología aplicada a la seguridad y fundamentalmente de la indicación de datos para la toma de decisiones. Quiero señalar que estos mismos que hoy nos interpelan son los que estaban con jaque cuando hablaban del mapa del delito. Y después tuvieron que pedir disculpas a la ciudadanía porque mintieron. Estos mismos que hoy nos convocan son los que participaron en el gobierno de Paco Pérez cuando se desmanteló el parque automotor, no había nasta para patrullar, no tenían chaleco los policías. Ministro, pero están preguntando también por la situación actual. Permítame decir que quienes hoy nos convocan son precisamente los que no tenían balas para darle a la policía. Entonces, hoy hay política de seguridad. Esa política de seguridad está con indicadores que muestran fundamentalmente que en función del accionar que estamos llevando a cabo, si damos un dato significativo, en el 2015 había una tasa de homicidio de 9 cada 100.000 habitantes. Hoy es de 4 cada 100.000 habitantes. Es un dato significativo, esa es la política actual. ¿Cuál es la respuesta que le dan a la gente que hoy tiene problemas de inseguridad? ¿Qué va a hacer el Ministerio? El Ministerio, sin lugar a duda, que hay una situación económica compleja, que es la inflación, que es el desempleo. Por eso estamos trabajando y seguimos trabajando desde el comienzo con todo lo que es el equipamiento. Vamos a comprar más móviles, estamos capacitando a todo el personal, hemos comprado drones, estamos trabajando en conjunto en una planificación perfectamente diseñada en función de los datos que nos están dando resultados. ¿La idea que se pueda trabajar con la oposición, teniendo en cuenta que ustedes van a comenzar a venir más a la bicameral, como dijo, ellos podrían ir al Ministerio y a partir de eso, desde la oposición dice que se necesitan principalmente más recursos. ¿Por dónde encararían, digamos, si esto se va a poder hacer en conjunto? Mire, el gobierno de... Esto es una política de seguridad que comenzó con el gobierno de Cornejo y de Suárez. Y nunca se invirtió tanto en bienes de capital como lo hizo el gobierno de Cornejo y el gobierno de Suárez. Próximamente se incorporan 200 vehículos. Estamos capacitando a nuestro personal. Estamos trabajando en función de la minería de datos, que es el observatorio, en el cual nos indica puntualmente todos los valores para la toma de decisiones. Lo que hemos planteado es que si realmente les interesa el tema de la seguridad, porque nunca aplicó el justicialismo, la cámpora, un plan de seguridad, vamos a venir a la bicameral y vamos a trabajar en función de hacer aportes fundamentalmente para cuidar a los mendocinos. ¿Cómo va a ver su gestión, Ministro? Mire, la gestión la tiene que evaluar en función de los indicadores. La gestión la tiene que evaluar en función de las acciones que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Aumentó la inseguridad o no, Ministro? Mire, acá hay una situación puntual. Si nosotros analizamos el tema de los homicidios, que son indicadores internacionales, cuando nos hicimos cargo estaba en el 9, hoy está en el 4,4. Esto es un dato significativo. ¿Robos y hurto? Los robos y hurto, sí, hay un incremento, por eso le dije que lamentablemente esto se ha producido en función de la inflación y en función del desempleo. Por eso estamos trabajando acá en función de incorporar y mejorar todos los equipamientos y de proveer a la policía con todos los elementos para abordar. ¿Cómo sería el aumento en estos delitos? El delito ha aumentado en función de la situación económica, son variables. ¿El porcentaje, los números que ustedes tienen? Esos valores los da el Ministerio Público, sí hay un incremento, por eso estamos trabajando en esas modalidades que se plantean, por ejemplo, como es de público conocimiento, en barrios privados, como se ha dado en situaciones de estafa, como se ha dado en situaciones de delito en lo que es plataformas digitales, bueno, estamos trabajando puntualmente en cada una de esas acciones. ¿Es válido hacer un análisis con datos cuando estuvimos durante todo el 2020 confinados por una pandemia y que recién se pueden empezar a tomar ahora en el 2021 que la gente también sale más con respecto a robos, homicidios, agravados, hurto, etcétera? Mire, usted acaba de señalar dos indicadores fundamentales y lo tengo que reiterar que son indicadores que son lamentables porque hace a las víctimas, pero hace a la política de seguridad pública. Si usted habla de homicidio, tengo que volver a insistir y decir que cuando nos hicimos cargo en el gobierno en 2016, que es una política de continuidad, estábamos en el 9,4%, hoy estamos en el 4,4%, ha bajado considerablemente. Robos agravados con uso de armas que otro indicador significativo también tuvo una baja del 30%. El problema son los hurtos, el problema es la inflación que ha generado distintas modalidades delictivas y es donde estamos trabajando. ¿Es manejable por momentos? Digo, porque en la calle principalmente, eso es lo que siente la gente. Mire, sin lugar a duda que esta situación es compleja, pero estamos trabajando en función de lo que le señalé, capacitando al personal, trabajando con tecnología, en función de proveer a la policía con todos los elementos necesarios, tenemos drones, más cámaras, más móviles y trabajando fundamentalmente en un observatorio con indicadores donde esos indicadores nos permiten a nosotros tomar decisiones. Y en el caso puntual de los femicidios también le expusieron lo que tiene que ver con Florencia Romano, ¿se tomará alguna política en particular? Mire, cuando hay una política de seguridad que comienza y que lleva ya 6 años, los puntos de inflexión lo determina la misma política de seguridad. Nosotros estamos trabajando en el CEO, donde implementamos una plataforma con una nueva tecnología y estamos capacitando a todo el personal del CEO. ¿Y qué falla entonces? ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es la falla? Nosotros estamos trabajando puntualmente en lo que hace específicamente a lo que es el perfeccionamiento de una nueva plataforma en el CEO y capacitando a todos los que están incorporados en el CEO en lo que es la ley Micaela en violencia de género y capacitando a cada uno del personal, cada vez que ingresa, sobre esta situación. ¿Cómo es la capacitación? ¿Cuántos policías hay en este momento investigados por violencia de género? ¿Cuántos policías hay investigados por violencia de género? Y particularmente tienen que ustedes hacerle la consulta porque muchos de esos hechos están dentro del contexto de la privacidad de los funcionarios. ¿Cuántos policías hay investigados por otros delitos? Lo vuelvo a decir, los policías investigados por delitos en todo el orden es la Inspección General de Seguridad la que hace la apertura de la investigación y algunos de los casos inclusive en forma reservada. Por eso me parece muy particular, si bien es cierto, como ustedes bien sabrán, se fijó una política de infracción o de depuración institucional de todas aquellas conductas reñidas con la ley 6722, como así también las distintas figuras delictivas que pudiesen haber. En particular, me parece que es la Inspección General de Seguridad la que tiene competencia de brindar esa información específica, tanto sea de los delitos provenientes de la violencia de género como de los delitos en general. En el caso de violencia de género, por ejemplo, de Florencia Romano, usted explicó que el error fue de la operadora, esto ya se ha dicho. ¿Qué falla todavía en la policía para terminar con esto y que la gente encuentre una respuesta cada vez que va y hace una... Mire, puntualmente en el CEO se implementó una plataforma en la cual se incrementó una tecnología en la cual usted observa a un operador y a un despachador. El operador cuando atiende el reclamo donde está capacitado por tres acciones, primero, los 30 minutos antes de ingresar al CEO, a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública se los capacita en violencia de género y el cumplimiento de la ley Micaela. Y genera el despacho en forma inmediata para desplazar los recursos que corresponden. En el caso puntualese, bueno, como es de público conocimiento, lamentablemente la operadora directamente no tomó el suceso y bueno, se hicieron los sumarios correspondientes y se cesanteó. ¿Ha cambiado algo a partir de ahora? Mire, está cambiando desde que comenzó la política de seguridad pública. En ese sentido somos los únicos que llevamos un registro de femicidio antes del 16, no había registro. Nosotros comenzamos a definir un registro y por supuesto estamos capacitando a todo el personal, estamos en el Consejo Federal en función de prevención del delito de violencia de género. Estamos coordinando acciones con el 911 y el 144. Ministro, los robos grabados disminuyeron los robos un 30%, los homicidios disminuyeron un 4,4%. ¿Cuál fue el porcentaje de crecimiento de los robos y hurtos? Se expresó mal, discúlpeme, lo que disminuyó fue a un porcentual, que no es porcentual porque sería por cada 100.000 habitantes, de 4.4, de 9.4 que estaba por cada 100.000 habitantes. Y el porcentaje de la disminución, haciendo alusión a la consulta suya. Cuando hacemos la comparativa, entendemos que el año 2020 fue especialmente a tratar por la situación de pandemia. En tal sentido, porque lógicamente había mucha menor circulación de personas en la vía pública y lógicamente había una disminución muy marcada de todas las figuras delictivas. En tal sentido, por eso es que se toma como parámetro el año 2019 con relación al 2021. Si solo lo comparamos con el 2020, recordemos que fue la Universidad de Cambridge la que eligió a la provincia de Mendoza por confiabilidad en su información y fue elegida entre las 5 ciudades del mundo que había tenido mayor disminución de delitos en ocasión de pandemia. ¿Está contestada? ¿En qué cifra estamos hablando del crecimiento de robos y burtos? ¿En qué cifra numérica, dice usted? El Ministerio Público Fiscal tiene el registro numérico, diario, mensual y anual de la cantidad de robos grabados. Yo le doy este parámetro. Bueno, ahí estamos escuchando lo que está diciendo el jefe de la policía, Roberto Munibes, junto al ministro de Seguridad, Raúl Lebrino, los dos en la legislatura de Mendoza, estuvieron hace algunos minutos exponiendo, perdón, estuvieron exponiendo.